Atención bebés, niños y soñadillas, con ustedes, los chibetes. ¿Qué? ¿Qué? Dice... Gael Bueno, con la voz de Santa, ¿no? Dice... Gael, querido niño, espero estés... Ah, no. Dice... Querido niño, espero entres a todas tus clases. Recuerda que cada clase acumulada... Puntos para tus juguetes. Dice lo siguiente. Gael, querido niño, espero entres a todas tus clases. Recuerda que cada clase acumulas puntos para tus juguetes. Atentamente, Santa Claus. ¡Por Dios! ¡Ay, mejor ya lo quitamos de ahí! ¿Te lo dejó Santa, hijo? No. Y mira lo que dejó. Mi álbum. Mi álbum. Pequeno. Ay, Dios. Pero estaba bien, se ve en el muy bonito. ¿Qué piensas de eso, hijo? Bien, pero... Están todavía... ...el muy monsejal. Porque no aparece aquí... ...el árbol de la vida. No. Gracias.